Bueno señores, tal y como tiene este programa, hoy jueves siempre una entrevista y hoy, de una manera muy especial, porque se trata de una persona de estos medios, de este canal, que hace un tiempo no lo veíamos. Y en esta ocasión viene en su misión de tipo político, se trata de Jochi Batista, es director, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Y me dicen que tiene otra función. Sí, soy actualmente vicesecretario nacional de propaganda del partido. Ah bueno, pues entonces estamos tratando de... Que es un hombre que acompaña a César Fernández en la secretaría. Trabajo directamente con el ingeniero César Fernández, y ahí vamos trabajando en pro del partido y nuestro presidente, obviamente, Leónel Fernández. Bueno, César Fernández está de cumpleaños recientemente. Sí, ahora el 20 de octubre pasado, tuvo de cumpleaños. Un hombre que está muy animado, participando bastante. Muy operativo. Muy operativo, César. Mire, frente a usted y Fuerza del Pueblo tenemos varias preguntas. Claro. Generalmente los medios de comunicación hacen la primera pregunta sobre los resultados de la consulta hecha por el Partido de la Liberación Dominicana. Y a la vez, ¿cuál es la reacción de usted frente al triunfo de Abel Martínez? Incluso se habla de aproximaciones. Lo más importante yo creo que podemos sacar de la consulta del Partido de la Liberación Dominicana fue que fue en paz, fue hecho en toda legalidad y hasta ahora con toda transparencia. Y que fortalece la democracia. Nosotros estamos contentos que un partido del sistema de partidos, que tenemos que fortalecerlo o mantenerlo, mantenerlo, perdón, fortalecido, haya pasado sin mayores contratiempos. Porque tenemos que defender el sistema de partidos. Ya en lo que concierne a la elección del amigo Abel Martínez, felicidades al partido por haber elegido ya un candidato, aunque no se puede. No estamos todavía legalmente hábiles para esto. Aunque ellos dicen que es una consulta, obviamente se están comportando como que fue una primaria. Pero para nosotros no es indiferente que haya sido él, que haya sido la doctora Sedeño, que haya sido Domínguez Verito. Nosotros estamos trabajando por la fuerza del pueblo para mantener el sitial que tenemos y seguir subiendo a la meta. A propósito, con la designación de un jefe de campaña, pareciera como que el PLD está violando los acuerdos. Porque decía que era desvinculante. Se supone, se supone. Nosotros respetamos el trabajo que está haciendo cada partido en su lugar. No lo vemos correcto, obviamente, pero al final es trabajo de la Junta discernir lo que está bien y lo que está mal y ejecutar en base a lo mismo. O sea, que haya sido Francisco Javier, ellos tendrán su planificación. Nosotros estamos muy contentos en el sitial que estamos y seguimos trabajando para seguir creciendo. Usted sabe que el pueblo dominicano tiene afiliaciones y sentimientos próximos a mucha pelota, mucha política. La gente estaba diciendo que a la fuerza del pueblo le interesaba que Abel Martínez ganara, incluso se decía que usted iba a apoyar. Ahora ha venido un discurso y es que va a resentirse la posibilidad de que salgan gente del Partido de la Liberación Dominicana para ir donde ustedes. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el tipo de candidato que salió? Bueno, principalmente, y no quiero sonar como un discurso rayado, nosotros estamos robusteciendo nuestros partidos. Estamos muy bien. Estamos dejando que cada partido haga su trabajo. Con lo que usted mencionó, que es algo importante, que es bueno que lo mencionó. Cuando se dijo y se especuló, obviamente sabíamos que era del mismo oficialismo, que nosotros íbamos a tratar de inmiscuirnos en esa consulta, nosotros nos mantuvimos alejados al 100%. Ni siquiera los especuladores pudieron sacar algún caso de algún compañero a nivel nacional, no pasó nada. Lo que sí hubo rumores y hubo declaraciones en varios puntos del país que sí del oficialismo se mandó a apoyar a un partido, a un candidato. E inclusive, anoche mismo estaba yo en una reunión de compañeros y habían unos amigos de Oviedo, de la provincia de Peravia, donde dijeron que hubo una persona, un dirigente de allá, del partido de gobierno, que mandaron a apoyar a un candidato X de esa famosa consulta. Usted está hablando del candidato. Sí, señor. Entonces, estamos hablando del ganador. Exactamente. Entonces, yo le digo algo. Dicho esto, nosotros no, sinceramente, estratégicamente nos daba igual, porque muchas personas también decían que queríamos que ganara la doctora Sedeño, otros decían que ganara a él. Nos da igual, porque nosotros estamos muy conscientes de nuestra estrategia como partido y nuestro crecimiento. Los que lo ven como una posible alianza con uno o con otro, nosotros hablaremos de alianza en su momento. Ahora mismo, la fuerza del pueblo está creciendo, sigue creciendo. El partido más joven y de mayor crecimiento en los últimos tres años. A nosotros, ese tema en específico, lo observamos, obviamente, porque hay que analizar pasos hacia adelante, pero no nos interesaba específicamente cuál de los dos ganara. Joche, a propósito del tema electoral, hoy la agenda en la República Dominicana tiene como tema de que la Junta Central Electoral convocó y en este momento está en sesión. Y, según el parecer, es del activismo de los partidos políticos y el proselitismo. ¿Cuál es la posición de fuerza del pueblo frente a ese llamado que hizo la Junta Central Electoral? Eso es bien fácil porque nosotros, desde un principio, y yo como miembro de la Secretaría de Propaganda, Vicesecretario, nuestro secretario, nuestro titular, el ingeniero César Fernández, nosotros hicimos hasta un reglamento, simplemente para que los compañeros estuvieran claros de cómo se podía jugar en los encuentros de afiliación, etcétera, etcétera, en las juramentaciones. En ninguna de nuestras actividades. Usted puede sacar una foto donde decía, Juan, diputado, Perencejo, regidor, ni león el presidente. Todo era apoyo y de afiliación. Inclusive, no sé si se ha dado cuenta, nosotros tenemos un circuito de vallas, que es un plan estratégico de comunicación política, donde lo que invitamos a las personas que tengan cierta inclinación por el presidente Fernández y por la fuerza del pueblo a que se afilen. Digo esto y hago esta aclaración primero, porque lo que penaliza la ley electoral es el lanzamiento y la publicidad de candidatos a cargos electivos, lo cual no estamos todavía en esa temporada. Nosotros no hemos hecho esto. Los otros partidos tendrían que ver si están o no en el error. Bueno, pero a propósito, el comentario de mucha gente en la opinión es de que todo está en campaña y que las juramentaciones que hace López Fernández son de tipo político. Bueno, es de tipo político porque estamos afiliando ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a nuestro partido. Eso obviamente lo hace político, pero lo que se prohíbe es la proclama de candidaturas, el promover candidato X a cualquier posición electiva, lo cual nosotros no estamos haciendo. El nosotros reunirnos en un lugar cerrado, privado, y juramentar 200, 300 personas, o como lo hemos hecho en actividades como la de Azoa, como la de San Pedro, la de La Romana, que son miles de personas, estamos juramentando. Inclusive se hace el acto de juramentación sin hablar de una candidatura X. O sea que nosotros no hemos mantenido muy cuidadosamente respetando la ley electoral. Llama la atención el tema del partido de gobierno, que con todo y el discurso del presidente, pero en los actos gubernamentales, ya están yendo gente incluso con vallas impresas. Eso dice que eso no fue una cartulina que el barrio le emitió. Muy bien hecha, y de eso yo sé, esa es parte de mi área de expertise, y obviamente todo eso fue preproducido, no hubo nada de espontáneo. Y usted mencionando esa actividad que lamentablemente... Y la del sábado con la secretaria general. Exacto. Pasaron sin pena de mi gloria, que lo único que se destacó fue lo eufórica que estaba la secretaria general, que yéndonos a la ley electoral, estaban pidiendo cuatro años más. O sea que estaban hablando de una reelección que está montada hace mucho, que eso sí está fuera de la ley electoral. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿La Fuerza del Pueblo emitiría juicios sobre ese particular durante el día de hoy? Tendríamos que esperar. Hoy hay reunión de nuestra dirección política. Esperemos que nuestro máximo orden de dirección, órgano de dirección, se pronuncie al respecto. O sea, yo me circunscribiré a mi espacio hasta ahora mismo y esperar que ellos, que son los autorizados, den alguna línea sobre eso. Marcando sobre lo que es la cotidianeidad y lo del día a día, el 25 ustedes celebraron la dirección central del partido, que sería bueno que lo explique a la nación. E incluyeron unas 20 mujeres más para la dirección política, que ya hoy estarían participando en la dirección. Sí, ya hoy se inauguran como miembros de la dirección política. ¿Qué fue ese proceso y cómo se sintió? ¿Qué es un miembro de la dirección central? Miembros de la dirección política. Fueron elegidas las miembros de la dirección política. Pero ustedes, ¿cuál es ese organismo para la gente? Porque entre ustedes lo saben, pero para la gente como un... Exactamente. Jerárquicamente, la dirección política es el máximo organismo. Pero el organismo de control, porque él es el que vota y es de mayor músculo, mejor dicho, político, es la dirección central. Él es el que en las plenarias, en las asambleas, vota para cambiar estatutos, cambiar el organigrama de nuestro partido, etcétera, etcétera. Nosotros fuimos convocados el pasado 25 de octubre para elegir a las nuevas integrantes de la dirección política. Por ordenamiento, tanto de la dirección política como la Comisión Nacional Electoral de nuestro partido, se hizo un llamado a que las mujeres que se sientan con capacidad de pertenecer al máximo órgano de nuestro partido, se inscribieran para ser elegidas por los miembros de la dirección central. Se inscribieron 100 y este pasado 25, fueron elegidas 20 por los miembros de la dirección central. Fue algo muy positivo. Se notó un ambiente alegre de camaradería. Todos estuvieron contentos y contentas con las decisiones. Cada vez que llamaban a una de las candidatas, eran muchos aplausos. Fue algo súper transparente. Yo felicito a la Comisión Nacional Electoral de nuestro partido, encabezada por el doctor Henry Merán, miembro de la dirección política de nuestro partido también, que organizaron eso de una manera donde no hubo quejas, no hubo nadie opuesto a ninguno de los tipos de decisiones. En la primera vuelta pasaron seis candidatas con el 50 más uno de los votos de los presentes, que por cierto, de algo histórico, casi el 90% de los miembros de la dirección central a nivel nacional estaban presentes físicamente, y otros ciento y tantos de manera virtual, que son los que están en el exterior. Entonces, después de que pasaron las primeras seis, se eligieron las próximas 14 más votadas. Las próximas 31, perdón, más votadas para elegir en la segunda ronda, por 14. Y ahí terminamos de seleccionar las 20, las cuales hoy se inauguran como miembros de la dirección política en la reunión del día de hoy. ¿Habrá algún acto de presentación de las mismas? Sí, próximamente. Próximamente. Hoy, porque hoy hay reunión de la dirección política, tienen que comenzar de una vez, pero se va a hacer un acto introduciéndolas ya formalmente a ese órgano. Bueno, entonces, esto implica una proyección de participación. Hay la versión de que solamente estaba doña Ligia. Sí, que va a ser la edecana de todas las nuevas incumbentes en esta plaza tan importante, políticamente para todas, que me consta, porque conozco de manera muy cercana a la mayoría de las que fueron elegidas, y es un peldaño muy alto, digamos, el más grande logro hasta la fecha, políticamente para cada una. Y es una muestra de apertura también del partido, de ponerse acorde a los nuevos tiempos, de entender que hacía falta una óptica diferente dentro de la actual dirección política, y que qué más o quiénes más pudieran ayudarnos a complementar la visión de los 44 o 43, porque son 43 hombres y doña Ligia, y ahora 20 mujeres que se adicionen. Entonces, estamos hablando de que la dirección política ahora son... 64, 64 miembros, sí señor. Muy bien. Bueno, no hubo binguito en esa cuestión, los famosos bingos que se le atribuye a los partidos. No, 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 yo creo que cada una de las candidatas hicieron su lobby, que es normal, y es válido, y es legal por sus allegados, hicieron su campaña por las redes sociales, fueron a programas a exponer sus intenciones, y ya al final, dentro de esa fiesta de la democracia femenina que hicimos el pasado 25 de octubre, creo que cada quien demostró su músculo político, que yo creo que la política, eso es lo que, lo principal, tú enseñas tu músculo y ahí cada quien hizo su trabajo para ser promovida a ese máximo órgano. Jochi, a propósito de lo que es la realidad electoral y el tema de encuestas, que ayer se estuvo presentando una, ¿cuál es la realidad de Fuerza del Pueblo en materia de las mediciones que se hacen? Nosotros hacemos encuestas nosotros a lo interno para trabajar, para saber en qué pie estamos parados en Buen Dominicano, pero también nos llegan encuestas de empresarios, vemos encuestas también de círculos, círculos de comerciantes, de personas interesadas en cómo está el ambiente electoral, y entre un cruce, entre todas siendo honestos, el partido está ahora mismo entre un 26 y un 27, y el presidente Fernández está entre un 37 y un 38%. Nosotros como organización hemos crecido, el año pasado, no sé si recuerdan, estábamos entre un 17 y un 19, y a la fecha estábamos casi en un 28%, y el presidente ha subido de manera constante. ¿El partido como tal? La observación de los críticos que dicen que Leónel está muy alto. Sí, Leónel está por encima del partido, el presidente Fernández sigue estando por encima del partido, el presidente está en un 38, 37-38, y el partido sigue en un 27-28, lo cual es muy bien para el crecimiento que teníamos desde el año pasado. Y esas proyecciones que se hacen en determinadas encuestas, que lo ponen tan bajito, y la de ayer que ponía la fuerza del pueblo, está en números limitados. Yo soy muy amante del craftsmanship, del trabajo mecánico de la política, de la estrategia que hay detrás. Lo digo porque es una manera inteligente, del oficialismo principalmente, de tratar de disminuir a su competidor real, que es el presidente Fernández y la fuerza del pueblo. Es ilógico, y usted lo estaba comentando antes de la pausa, de manera magistral, sinceramente, y lo voy a tomar, le voy a dar copyright, porque voy a repetir exactamente lo que usted dice. De verdad, no es posible que los últimos acontecimientos fueron negativos y de buenas a primeras, tú salgas que el oficialismo tiene un 60 y tanto, el compañero, querido amigo, excompañero, querido amigo, el cual de verdad lo aprecio mucho, pero amor no quita conocimiento, estamos en parcelas diferentes, pero igual lo quiero y lo respeto mucho, el señor Avel Martínez ahora de repente haya tenido un giro exponencial inexplicable, de manera estadística, y a nosotros no quieren disminuir a un porcentaje que ni siquiera voy a mencionar. Ese es su trabajo. Ellos tienen que tratar de cambiar la percepción para así poner a pelear a los dos partidos de oposición, que yo espero que el PLD ni se monte en esa nube, ni caiga en el gancho, al menos que haya algún tipo de acuerdo por ahí, que lo haya puesto a pensar en un posible enfrentamiento con nosotros. Nosotros lo que tenemos es que atacar al gobierno. Esa encuesta, entre comillas, que salió ayer fue una herramienta de trabajo estratégico, quizá de ahí están los 1.800 millones de pesos que se asignaron hace unos meses para manejo de crisis de comunicación, que esta es una crisis que tiene el gobierno actual de imagen, y la quieren cambiar por ahí. Y otra cosa que es bueno apuntar de esa encuesta, que es también parte de mi trabajo, yo en varias reuniones, eso usted, señor y señora televidente, de verdad le pido que lo haga. Haga ese ejercicio que yo le voy a decir ahora. Y se va a dar cuenta de qué sirve la encuesta que salió ayer. Ayer yo estaba con un grupo de amigos. Habían tres que no eran miembros de la fuerza y éramos como 12 o 13 que éramos miembros de la fuerza. De todos los que estábamos, a dos solamente le llevo esa encuesta. Pues si ustedes no sabían, es por Facebook que se hace la encuesta, por medios digitales. Lo cual estadísticamente es muy corruptible. Pero igual, amén. De todos los círculos que yo he estado y pregunto, yo no conozco cinco personas que le haya llegado esa encuesta. ¿Los resultados? No, no, la encuesta. Porque le llega, la medición es por Facebook que se hace. Te invitan a participar por Facebook, por tu perfil de Facebook. Así es que se ha hecho esa gran encuesta. Por eso es que le dicen la encuesta de Facebook. ¿Qué le dice eso? Solamente le llega de manera misteriosa y hasta sospechosa el formulario o el cuestionario de la encuesta por Facebook a gente que está más cercano al oficialismo. Y eso los algoritmos lo pueden detectar perfectamente. Eso lo sabemos todos. Nosotros, por ejemplo, para que... A propósito de eso, para que hablemos con mayor contundencia, vamos a hacer la pausa. Perfecto, perfecto. Y en el retorno lo recibimos. Nos vamos a una pausa y un momento volvemos con Jochi Batista.